La experiencia obtenida en el exterior tiene contentos a Michael Omaña y Junior Díaz, quienes afirman pasar un buen momento con sus clubes. Es una liga de muy alto nivel, la verdad que es lo mejor que me ha podido pasar, llegar a Alemania. Estoy muy contento por estar ahí, por el fútbol, por todas las condiciones que uno tiene allá. Es de alto nivel y para mí me gustaría quedarme por allá. Es un torneo, fue una experiencia sumamente nutritiva para mí, la verdad que fue algo que es inolvidable, es un muy buen torneo, se juega contra muy buenos equipos en Asia. Aunque la alegría fluya, los nacionales saben que ahora debe mentalizarse en la selección y conseguir buenos resultados en los fogueos y luchar por la Copa Oro. Sabemos que viene un torneo importante y nos estamos preparando para eso, ellos vienen con mucha ilusión y el equipo, todos y cada uno se están preparando de muy buena forma. Es una de las metas que tengo, tratar de ganar la Copa de Oro y bueno, primero que nada, sé que vienen estos amistosos que van a ser importantes para hablar en la cancha. Los costarricenses fueron enfáticos en afirmar querer continuar en Alemania e Irán.